Panamá recibió cerca de 600 libros como parte de una donación hecha por el gobierno español a través de su Ministerio de Cultura y que fueron enviados a la Feria Internacional del Libro del País Centroamericano, del que España es invitado de honor. Los libros y las revistas han sido donados al Centro Cultural de España en Panamá, conocido como la Casa del Soldado, donde estarán en la biblioteca a disposición de los interesados de manera gratuita y accesible. La selección de libros, valorados en 14.000 euros, incluye títulos actuales, cómics, ensayos, textos en otras lenguas cooficiales de España como gallego, el catalán y el euskera. Panamá celebra esta semana su XXFera Internacional del Libro con España como país invitado de honor, un evento que además de tener la presencia de más de 200 autores, también servirá para realzar las otras lenguas cooficiales del país europeo, bajo el lema El Lenguaje que nos abraza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!